¿Qué pasa, amantes? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a un nuevo vlog. Tenemos nuevo fichaje en el Real Sporting de Gijón. Federico Barba. Pero antes, antes, ojo, un inciso, un paréntesis, un pequeño apunte, antes de meternos ahí en profundidad. Tengo que pediros, por favor, que os suscribáis al canal. ¿Por qué? Dices tú, hey, Elopi, que mi madre pasa aquí, que nos metes este hachazo así nada más empezar. Pues algo muy sencillo, chicos. Tengo una herramienta que se llama Analytics, que todo el mundo que tiene un canal de YouTube, pues usala, donde te salen, pues, muchos datos, mucha información sobre la procedencia de la gente que te ve, minutos que te ven, cien mil historias. Pero el dato que a mí más me tocó los cojones, literalmente así, a golpe visual, fue que las personas que ven mis vídeos, un 68% no están suscritas al canal. O sea, por ejemplo, tú ahora mismo no estás suscrito al canal, estás viendo aquí el vídeo del Free, del Chill in the House, con el Madín, o lo mejor con una garimba de lado, o lo que sea, pero no estás suscrito. Y eso ya lo que te vengo a pedir, que te suscribas, que actives la campana, y ya, bueno, ya sería tope gama si dejáis un like, ¿vale? A ver si en este vlog, para recibir lo que viene siendo a Toto y Barba, si os mola Barba, si os inspira confianza Barba, dejar un like. Vamos a ver si llegamos a los mil likes, para recibir fuerte aquí a lo que viene siendo el nuevo central italiano del Sporting. Ahora sí que sí, tengo aquí un post-it, tengo aquí una pequeña chuleta, con los datos, con los detalles que a mí más me molaron, o que más me llamaron la atención a priori. Ya sabéis que hasta que no lo veamos jugar, no vamos a poder sacar valoraciones, conclusiones y opiniones propias, pero bueno, de momento, personalmente yo creo que el jugador pinta bastante bien. Vamos a meteros un poco en materia, vamos a sacar el primer tema, el primer apunte que llegue, que va a ser el primer jugador italiano en propiedad del Sporting, ¿vale? O sea, me mola que sea italiano, me mola que sea central, porque, no sé, la palabra central e italiano como que peguen muy bien, recordamos grandes centrales, Baresi, Maldini, Cannavaro, Chiellini, Bonucci, Barzagli, yo qué sé. De los mejores centrales del mundo, casi siempre se solien a apelar a la defensa italiana, al catenaccio italiano, o sea que eso, para empezar, me gusta. También seguimos porque el tío este, Federico Barba, jugó en las categorías inferiores de la selección italiana. Tuvo en la sub-19 y tuvo en la sub-20, con lo cual el chaval tiene 23 años, no creo que hace cuatro años llegue fuese Dios y ahora sea un coju. Esperemos que siga ahí, pues, manteniendo lo que llevó a esos seleccionadores a convocarlo con las categorías inferiores de Italia. ¿Qué más por ahí? Pues bueno, que el fichaje viene cuatro temporales para el Sporting, ¿vale? Lle comprado, no lle cediu, Fernández puso les perres, los nueve millones que sacamos por Beret, que de hecho se confirmó hoy que fueron nueve millones, no sé si habrán variables o no, pero lo dijo Torrecilla en rueda de prensa, de esos nueve kilos van a ir destinados a Toti Ubarba 1,75 millones más 250.000 pavos en variables, que viene a ser, pues evidentemente, yo qué sé, pues el ascenso, jugar X partidos, no sé, no sé qué variables serán, porque tampoco creo que se hayan especificado, pero bueno, en cualquier caso, como máximo, serían dos millones de euros por cuatro temporales. Yo creo que está bastante bien, yo creo que viene a ser una operación bastante buena, porque aparte lo pueden pagar durante cuatro años, el pago se aplaza en cuatro años, tampoco va a ser, pum, soltar ahí los dos kilos de golpe. Como dato, como detalle que me llamó la atención, es que él tuvo en el Stuttgart, tuvo cediu por el Empoli, que es el equipo que nos lo vendió a nosotros, tuvo cediu una temporada, y esa cesión al Stuttgart le costó un millón de euros, ¿vale? O sea, que por una cesión de una temporada, un millón de euros, por un fichaje de cuatro temporales, como máximo, dos millones de euros, yo creo que puede estar bastante bien si el tío no funciona. Ya os digo, 23 años, malo será que no tenga margen de progresión. Sí que es verdad que lo que leí un poquitín, de que decían que igual era un poquitín débil en cuanto a lesiones y demás, pero bueno, a ver si aquí eso pueden evitarlo, y que coja ritmo, que coja forma, y que se asiente ahí en el eje de la defensa. Como detalles, como datos suyos, central zurdo, perfil izquierdo, también jugó de lateral, pero bueno, Torrecilla dijo que aquí venía de central, laterales izquierdos, ya sabéis que tenemos a Isma y a Canella de momento, con lo cual, tenemos ahí bien cubierta esa parcela, mide 1,88, o sea, hay un buen vigardo, ¿vale? y es bastante tochu, tuvo en la cantera de la Roma, que también dio otro detalle, que bueno, si se formó en la cantera de la Roma, algo tendrían que ver en él, y que sobre todo, lo destaquen como un central rápido, y que sabe sacar la pelota, me lo están vendiendo bastante bien, o sea, a mí me lo compro, yo lo compro, ¿vale? Lo compro porque lo están vendiendo bastante bien. En cuanto a tal, bueno, estáis viendo, ya durante todo este tiempo que os estuve dando la vara, os dejé por aquí algunas imágenes y demás, bueno, por aquí, o por aquí, o por aquí, no sé por dónde les dejaré, pero algunos vídeos con algunos jugadores de corte de él, en la selección, en el Empoli y demás, ya sabéis, en YouTube, normalmente, salvo jugadores que sean muy, muy, muy conocidos, que saquen los fails, de los jugadores así, un poquitín de segundo plano, pues, suelen sacarles cosas buenas, o sea, que en cualquier caso, ahí está, para que veáis un poquitín cómo se mueve, o cómo se movía hace unos años. ¿Qué más deciros yo personalmente? La valoración que yo creo, necesitábamos un central, sí, evidentemente, tras la salida de Meret, era clave que de los 9 millones, se hayan destinado dos, a largo plazo, vale, pero que ya se hayan destinado dos, en fichar otro central, me gusta, sí, me gusta, porque por lo menos, no ves en plan, cesiones random, no ves que se estén tirando solo al mercado gratuito, no ves que estén buscando solo descartes de otros equipos, ves que hoy, el Sporting puede ir al mercado, puede meter dólares, puede comprar, gastar dos kilos en un central, en segunda, me parece una apuesta bastante potente, me parece ir un poquitín, en plan de vamos en serio, me gusta, Torrecilla, me está gustando lo que está haciendo, hablo también bastante claro el tema Miquel González, dijeron, y oye, Miquel González, ¿qué va a venir? ¿no va a venir? ¿qué pasa? Miquel González dijo que no se había hecho una oferta, todavía, o sea, que no hay oferta por Miquel González, yo, como siempre en comentarios, evidentemente, aparte de que me dís vuestra opinión sobre Barba, también me gustaría saber si os molaría que viniera Miquel González, para tener de la defensa Miquel González, Babín, Barba, Juan Rodríguez, tendríamos también a Julio, no sé, a ver cómo evoluciona eso, porque sí que es verdad que a priori los dos titulares van a ser Barba y Babín, la doble B, el eje de la defensa, la doble B, a ver cómo funciona, y bueno, pues también decir que lo de Mere, que confirmó Torrecilla, de que no oye que te den la pasta a los 9 kilos de golpe, sino que te lo paguen en 13 meses, sale casi a un millón al mes, o sea que hay ingresos ahí, pum, 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 y nosotros pagamos en 48, si no me equivoco, a Barba, con lo cual, bueno, van a ser 2 millones que van a salir, pues muy suave, muy tranquilamente, y del free in the house, no sé qué más deciros chicos, la verdad que yo creo que va a ser un buen central, creo que nos puede venir bastante bien, evidentemente hay que verlo jugar, el año pasado cuando fichamos a Morevieta, no puedo esconder, de que dije, joder, viene un central, pues yo que sé, un central potente, un central que ya está consolidado, y luego Morevieta, pues fue una puta mierda, esperemos que con Barba no pase eso, como siempre chicos, y os repito otra vez, por favor, suscribiros, dejar un buen like, pero sobre todo suscribiros, porque es que me raya, me raya ver que la peña ve los vídeos, pero que no está suscrita, y en plan de joder, si tuviese un 70 suscritos, un 30 no suscritos, diría, bueno vale, pues los que están suscritos, van viendo los vídeos, los que no están suscritos, pues bueno, aparecen por aquí, ven un poco y se van, bueno vale, pero os quedaría al revés casi, o sea, chicos, chicos, suscribiros ahí, y darle a la campana, yo sin más, nos vemos, tal vez esta noche haya directo, probablemente puede ser que se venga, que el Huaycombe estamos muy, muy, muy on fire, y nada, nos vemos en próximos vídeos, máquinas, cracks de crux in the night, y yo con la camiseta de Italia, en honor a tu tío Barba, ahí lo lleves, ahí lo lleves Barba, confío en ti, te voy a tener, te voy a vigilar, te voy a vigilar a pago, nos vemos, adiós.